Y ahorita he estado metiendo ahí el cajero y me dice que está bloqueada y que está bloqueada. El muchacho, pobrecito, él no me está esperando que le digan de México que si se desbloquearon o no. ¿Y este bloqueo se debe a que no hay dinero? No, dinero sí hay, dinero sí hay, eso es del banco, eso es del banco, es el problema del banco, que estamos firmando que un nuevo contrato. Pero yo digo, ok, tienen que hacer eso a lo mejor el banco lo tiene que hacer, pero está bien, ya firmamos el contrato y todo se fue a México, que nos paguen en el mismo rato que ya firmamos, que nos paguen a toda esta gente.